No los dejes pasar, no los dejes pasar El día de hoy voy a compartir sobre el valor de la vida De acuerdo a las enseñanzas bíblicas Toda vida humana es digna y sagrada Porque desde su inicio es fruto de la acción de Dios Por eso yo valoro mi vida, la de mi prójimo, los animales y las plantas Porque todas juntas son para la creación de Dios Para mí, la vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado Cada día es una nueva oportunidad para aprender, jugar, amar y ser feliz El día de hoy voy a contarme sobre el valor más importante, el valor de la vida Yo valoro mi vida dando mi mejor versión de mí cada día de vida que tengo Amándome tal cual como soy Y por último pero no menos importante Asumiendo el gran compromiso y rol de cuidarme en cada momento, lugar y circunstancia Respeto dirigiendo la vida de los demás Desde mi rol como estudiante de San Martino Aceptando y comprendiendo la diversidad de todas las personas Y también ayudando a cualquier persona que solicite mi ayuda Cada vida cuenta, celebra la compasión y alegría Valorar mi vida significa reconocer cada oportunidad de aprendizaje y crecimiento Así como de respetar y defender la vida de los demás desde mi rol como estudiante Cultivando relaciones basadas en el respeto y compasión Brindando apoyo a mis compañeros y siendo un luchador en contra de la discriminación y la justicia Reconozco de que toda vida es valiosa y por tanto merece dignidad, trabajo y respeto Para que pueda vivir en un entorno en el que pueda prosperar y desarrollar todo su máximo potencial Por tanto me comprometo a actuar con integridad y responsabilidad Contribuyendo positivamente al bienestar de mis compañeros Y siendo un luchador y defensor de la justicia y la equidad en todas las dimensiones de la vida Para mi la vida es un regalo único, el cual está lleno de experiencias y aprendizajes Es importante que la valoremos y respetemos Valorar implica apreciar cada uno de estos pequeños momentos Además de ser agradecidos con las personas que nos ayudan en cada uno de los pasos que damos Es esencial que la valoremos, la cuidemos y la respetemos Viviendo con pasión cada día, con cada latido, con cada respiración de nuestro ser Esa es prueba misma de nuestra existencia Y debemos ahorrarla en todo momento a través de nuestras acciones hacia con el próximo Nuestro colectivo San Francisco de Borja, el que estoy desde mi capo inicial Me ha enseñado a cuidar y a valorar la vida No solo a mis compañeros de clase, profesores o amigos Sino también a los que nos acompañan día a día con su cariño y suele al afecto Me refiero a nuestras mascotas o animales en general Recordemos que los animales también sienten y no son merecedores de ningún maltrato Al contrario, deberíamos querernos y amarlos Eso es lo que nos enseña el colegio Amar a otros En este día tan especial donde celebramos la vida Como estudiantes camborginos y futuros ciudadanos Debemos mostrarle al mundo que somos capaces de amar y preservar nuestras vidas Generemos un cambio para que todos estos puedan vivir su vida al máximo La que nos regala Dios La promoción Juan Melvini ¡Felicidades de la vida! Los compañeros de la promoción Ricardo Beysel, de sexto grado de primaria ¡Felicidades de la vida! Los estudiantes de la promoción Gaetano Bonani ¡Defienden la vida!